Yo soy Francisco Javier Chávez Díaz, estudiante de la carrera de Técnico Superior Universitario en Estrategias y Educador en Prevención de Conductas Antisociales. Quiero agradecer a la universidad, especialmente a su rector, el doctor Marco Antonio Conde Pérez y a la fundación por haberme otorgado la beca del 100% para estudiar esta carrera a través del CECA Jalisco. Por eso, quiero decirles que me he sentido muy orgulloso, siento que he aprendido, que estoy en una muy buena universidad, me siento muy bien de ser estudiante y miembro de esta universidad. Pero además, quiero agregar que la plataforma donde accedemos a la carrera es una plataforma muy bien utilizada, muy adecuada y que nos brinda un gran apoyo para seguir con una gran atención las clases que imparten cada uno de los docentes que se nos ha asignado para cada materia. Además, la planta administrativa nos atiende muy bien, con mucha eficiencia. Yo además, creo que voy a terminar la carrera, estoy seguro, lo creo y estoy seguro. La carrera para poder recibir mi cédula de Técnico Superior en esta área, porque quiero trabajar, quiero ayudar. Quiero impartir estos conocimientos que estoy adquiriendo a las personas que tienen problemas de adicción. Muchas gracias.